Este lunes inició con éxito el primer congreso de periodismo digital denominado Nómadas, una idea desarrollada por el periódico digital integrante del grupo Tribuna Comunicación. La primera sede de Nómadas fue el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la UAP, donde el director general del grupo Tribuna Comunicación, Enrique Montero Ponce, analizó el poder de las redes sociales y sorprendido por la inmediatez con que informan, aseguró que a pesar de ello, la esencia del periodismo sigue vigente y ahora la tecnología se complementa con las antiguas bases del mismo. Por otro lado, don Enrique Montero platicó de la importancia que hoy tienen todos los medios de comunicación, ya que tanto la radio, la televisión, la prensa escrita y el internet son relevantes y obligan a los reporteros a escribir mejor en cualquiera de estas plataformas. Esta importancia de los tres medios, que es la radio, la televisión y la prensa escrita y ahora el internet, van a obligar a los nuevos periodistas a escribir mejor, porque la misma noticia no puede ser la misma para la radio que para la televisión, para la prensa escrita o para el internet. A cada una hay que darle lo que necesita. Supongo que son de las cosas que ustedes tienen que estar aprendiendo. Además, el colectivo periodistas de a pie presentó el proyecto digital denominado Entre las Cenizas, una plataforma que por medio de los testimonios de algunas víctimas, enriquecidos con imágenes, cuenta lo que no debería de existir y que muchas veces es ignorado por el Estado. Historias de vida en tiempos de muerte. Y al final fue una buena experiencia, lo que pensábamos básicamente es que de todas las coberturas que habíamos hecho había gente que nos decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Y entonces nos dimos cuenta que nos faltaba cubrir un huequito, que era este de la gente que no solo se está lamentando, sino que está buscando organizarse, que está buscando hacer algo, que está tratando de enfrentar, a veces como David contra Goliat, el asunto de la violencia tan terrible que nos pasó por encima y nos sigue pasando desde el sexenio pasado. Finalmente, en Mesa Redonda, los periodistas poblanos Alejandro Mondragón, de Estatus, Mario Alberto Mejía, de Sexenio y Fernando Maldonado, de Tribuna Comunicación, analizaron el papel de las nuevas plataformas digitales en la coyuntura político-social. Los columnistas participaron en el ejercicio titulado Periodistas visibles, sigue importando el medio, donde hablaron de la relevancia que de unos años a la fecha tienen los nuevos escaparates digitales para evitar aspectos como la censura, una realidad que aún es frecuente en algunos medios de información. Yo creo que hoy el periodismo digital se convirtió en la arena propicia que fomenta el tema de la censura. Es decir, hay censura y hoy los medios de comunicación, los periodistas, inmediatamente acudimos ya sea a abrir un blog, a crear una página de internet, un portal o ahora ingresar a las redes sociales. Que las redes sociales no solo es el tema de la cuenta en Twitter, sino que también están las páginas en Facebook. Y en fin, se da una serie de opciones en donde, a mi parecer, donde mejor se ejerce hoy la libertad de expresión es en los medios digitales. Quien haya podido dominar las distintas plataformas para poder, primero, buscar la noticia, decodificar la noticia. Y publicar la noticia, me parece que la habrá brincado en este proceso de mutación de quienes van necesitando cada vez más información de lo que sucede en los asuntos públicos de nuestro país y de nuestro estado. Quien lo haya logrado con un relativo éxito, me parece que tiene asegurada la vigencia hoy en día. Las actividades de nómadas continuarán este martes en la Universidad Iberoamericana, donde se esperan las aportaciones de Balvina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, Ramón Alberto Garza, de Reporte Índigo, entre otros reporteros locales. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribunal. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.